Arriba flojitos, que ya es la hora de despertar, hay que ir a trabajar. ¿Cómo están mis ángeles? Hoy es lunes 20 de septiembre 2021 y esta es nuestra semana número 38. Hemos vivido ya 263 días de este año y nos restan solamente 102 días para terminar el año. Qué rápido se nos fue este año, ¿verdad mis ángeles? A pesar de lo difícil de las malas noticias, se nos fue. Y qué bueno porque les juro mis ángeles que el 2021 va a ser recordado por mí como el peor año de mi vida. Creo que ha sido el año en el que he tenido más cambios, más pérdidas, aunque también debo de reconocer que es el año en el que he tenido más ayuda, en el que me he sentido más abrazada, más querida y muy bendecida porque aparte de todo mis ángeles, si bien es cierto que he perdido personas muy importantes en mi vida, los he ganado a ustedes mis ángeles y nunca estoy sola. Generalmente siempre tengo alguno de ustedes en WhatsApp o aquí en el canal, pero creo que si de compañía se trata, de verdad que he estado muy bendecida. Así que comienzo este video diciéndoles gracias mis ángeles por estar ahí, gracias por acompañar a la abuela y gracias también a todos aquellos que me invitaron a un café el mes pasado. De verdad se los agradezco infinitamente. Estoy investigando dónde puedo ver eso de los super chat y demás y nada más déjenme que vea dónde está y ya con mucho gusto les agradezco de verdad mis ángeles. Yo sé que cada que ustedes me donan, aunque sea un dólar mis ángeles, ustedes dejan de comprar algo para su casa. Así que de verdad que Dios me los bendiga mis ángeles y que les multiplique cada peso que me han regalado. Bendiciones mis ángeles. Pero bueno, esta semana vamos a iniciar con el pie derecho. Sí, 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 mis ángeles, los astros están de buenas y de verdad que esta semana sí tenemos la mesa puesta para que nos vaya muy bien. Así que va a ser una semana relativamente fácil para casi todos nosotros. La comenzamos la mayoría de nosotros con el pensamiento de no dejarnos vencer a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo en este momento. Pero aquí hay que cuidar mucho mis ángeles el no comenzar muy optimistas y terminar la semana pesimistas y sin haber hecho nada. Vamos a tratar de programarnos y ponernos pequeñas metas esta semana. No sé, tengo mi closet, de hecho un desastre, por ponerles un ejemplo. Todos los días en la noche que llegué a casa voy a tratar de recoger un poquito. Así el fin de semana tengo todo ya recogido, lavo mi ropa y me queda todo perfecto. O tengo mi agenda muy atrasada. Todos los días les voy a estar hablando a dos de esos clientes hasta que termine con ellos y me voy a poner al día. Es cuestión nada más mis ángeles de que se organicen todos los días. Pónganse una tarea para que para que al llegar al fin de semana realmente hayan cumplido con esos proyectos que tenían en mente. Por supuesto hablamos de cosas que sean realizables porque también hay de sueños a sueños, de planes a planes. Y aquí hablamos de una semana, de qué es lo que queremos lograr esta semana. No se me vayan más adelante, ya hemos platicado de esto. Es como subir una escalera, mis ángeles, vamos paso a paso. Y por más lejos que veamos la meta, si nos vamos escalón por escalón, con toda seguridad la vamos a alcanzar. Cuando digo casi todos vamos a andar muy positivos y vamos a tener una muy buena semana, porque vamos a comenzarla con el pie derecho, es porque como de costumbre ya tenemos invitados muy frecuentes a eso de va a depender de ti y solo de ti si esta va a ser una buena semana o una mala semana. ¿Por qué? Porque tenemos algunos que van a estar muy apegados a sus emociones y bueno, también aquellos que tienen caracteres muy explosivos. Además de que algunos también van a estar bastante distantes de las personas que aman. Y no precisamente porque se aleje la familia, más bien algunos de nosotros nos vamos a alejar un poquito. Ay bueno, ya saben, estamos en reconstrucción, mis ángeles, y muchos de nosotros igual podemos preferir estar solos para poder pensar y ordenar la mente y también va a haber algunos que van a preferir estar solos a estar mal acompañados y a esos yo los acompaño. Porque eso de estar más bien solos a estar mal acompañados, fíjense que sí tiene una buena razón. La soledad yo creo que a nadie nos gusta, a todos tarde o temprano la soledad sí nos llega a molestar un poquito, mis ángeles. Pero si el estar solo nos garantiza que vamos a evitar que nos pongan de mal humor, que vamos a evitar personas que nos estén haciendo sentir mal, que bajen nuestra autoestima, que nos pongan en situaciones de estrés, pues mis ángeles, mejor solitos y no nos metemos en problemas. Pero cuando hablamos de familia que no nos ha hecho nada, familia que nos espera cada noche para cenar, para hablar con nosotros, y nosotros llegamos pues todos estresados del trabajo después de aguantar que al jefe, a los compañeros, el tráfico de regreso a casa, el estrés de ver que están algunas personas tosiendo y no traen cubrebocas y nos preocupamos porque decimos, ay caramba, capaz de que salgo sorteado y llevo el virus a mi casa. Y todo ese montón de cosas nos estresa bastante. Llegamos a casa, ¿cómo te fue? Bien, directos al baño, una bañadita y a la cama. Algunos otros, ni siquiera eso, llegan a su computadora o al tablet, se ponen la pijama y ya no hablan absolutamente con nadie. No hagan eso, mis ángeles, ahí les encargo porque la familia no tiene la culpa de nada de lo que nos pasa en la calle. Y esa familia los espera todo el día para compartir aunque sea la cena. Así que por favor, como siempre les digo, me dejan el mal humor en la puerta de su casa y entren con una sonrisa, sobre todo los que tienen niños, porque créanme que esa etapa de niñez es la que nunca se les va a olvidar a sus hijos. Ya lo pasaron ustedes porque no todos nacimos adultos y no sé si les pasó a ustedes, pero hay muchas escenas de nuestra vida que van desapareciendo. Pero esas escenas que pasamos al lado de papá o de mamá, cuando son buenos, claro está, porque otros creo que las quisiéramos olvidar. Pero los que sí hemos tenido buenas experiencias, siempre vamos a recordar esas escenas bonitas donde papá llegaba y nos abrazaba. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando llegaba mi papá, yo salía corriendo como una chiva loca a recibir a mi papá y a él le encantaba. Cuando no salía nadie a recibirlo, como que decía, bueno, ¿qué pasó hoy? Se enfermaron o pasó alguna cosa mala. Y creo yo que a uno de niños se le queda un recuerdo muy bonito cuando papá nos alza y nos pregunta cómo nos fue en el día, etcétera, o come con nosotros o cena. Es muy agradable. Así que los papás y las mamás que estén trabajando, pues llegando a casita hay que dedicarles un tiempito a los niños. Vamos a dejar a un ladito los problemas que hayamos podido tener en el trabajo. Yo sé que no es fácil porque, pues yo mucho tiempo también tuve que trabajar, llegar a mi casa, ver a mis hijos y muchas veces llega uno muy estresado. Pero creo yo, mis ángeles, que cuando les dedicamos tiempo a nuestros hijos al momento de que ellos crecen, no nos quedamos con esa cosita de si hubiera estado más tiempo, si les hubiera, pues ya no dedicado demasiado tiempo, pero sí haberles dado tiempo de calidad en esos ratitos que yo llegaba a casa, hubiera sido diferente. No es lo mismo porque yo tengo una amiga que me decía el otro día, es que yo no sé, Gina. Yo paso mucho tiempo con mis hijos, sí, efectivamente, viendo sus novelas, viendo las películas, hablan los niños y ¡shhh! ¡Cállate! ¿No me dejas oír? ¡Ay, hijo, tráeme una coca del refrigerador, hijo, tráeme los doritos o tráeme los cacahuates! Eso no es pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Tiempo de calidad con nuestros hijos es sentarnos a platicar cómo les ha ido, si vamos a ver algo, que sea algo que les guste también a los niños para poder compartir tiempo con ellos, reírnos juntos, preguntarles a nuestros niños, a ver, ¿tú conoces a ese personaje? Y a ver, cuéntame qué hace, quién es. Muchas veces, a través de lo que nos cuentan nuestros hijos, que ven ellos en las caricaturas, aprendemos muchísimos de ellos. Y otras veces, en esos momentos, les damos la confianza a nuestros hijos de que nos digan esas cositas que les están pasando, que a lo mejor no les dicen a nadie, pero en ese momento confían en nosotros, y es cuando tenemos más cercanía con los niños. Así que, mis ángeles, esta semana hay que regalarles tiempo de calidad a nuestros niños. Y de las parejas, ese es otro tema. Esta semana he visto bastantes cosas que digo yo, bueno, ¿de qué se trata esto? Mis ángeles, esto ya lo hemos platicado, sobre todo para los señores. Las mujeres bonitas, las mujeres arregladas, esas mujeres que huelen bien, esas mujeres que las ve uno en la calle y dice, ¡guau, qué linda! Cuesta, cuesta dinero, mis ángeles. Las ganas de arreglarse. Yo escuchaba uno de mis ángeles la semana pasada porque estaba con muchos problemas y me decía él, es que llego a la oficina y todas están súper lindas. Y llego a mi casa y mi mujer en pijama, con calcetines, con una camiseta, toda desgreñada, sin maquillaje. Bueno, el problema aquí, mis ángeles, radica justamente en eso. Esas mujeres que salen a trabajar el fin de semana están igual que su mujer cuando ustedes llegan a su casa. Aquí yo creo que hay maneras de decirle a la mujer que se arregle, que se ponga linda, sin necesidad de hacerlas sentir mal, porque lejos de ayudarlas, las perjudican porque bajan muchísimo su autoestima. ¿Qué pasa? Pues se deprimen y si ya no se arreglan, pues menos se van a arreglar. Y con las mujeres, míralas qué sonrientes ellas. Ay, sí, sí, regáñalos, abuelas, y también a ustedes. Fíjense que también me pasó algo, y eso lo vi yo. Fui a la farmacia a comprar un panecito que me gusta, que es este multigrano, que nada más venden en una farmacia a la que yo voy. Y estando ahí estaba una pareja, y la pareja, la mujer, le decía al hombre, oye, te estás quedando calvo. Y el hombre, pues todo tímido, porque habíamos varias personas ahí, volteaba y la veía y le decía, bueno, creo que ya te habías dado cuenta, ¿no? Este, a ver, vamos a llevar esto. Estaban ellos agarrando galletitas. Le llevamos de esto a fulanita y de esto a perenganita. Es que cada día te ves más horrible. Mira, este paso te vas a quedar calvo en un año. O sea, yo creo que ese tipo de discusiones son en casa. Y el decirle eso al marido, tampoco yo no creo que sea algo correcto, menos si hay gente delante. Para el hombre su cabello es tan importante como para la mujer. Nuestros senos, mis ángeles. Ya ven que por ahí hay muchas mujeres que pagan dinerales para arreglárselos, para ponerse, y se trauman muchísimo cuando están planas. Lo mismo pasa con los hombres y con su cabello, mis ángeles. El cabello del hombre, pues para ellos es un atractivo y se sienten muy inseguros cuando comienzan a perder el cabello. Si su mujer, que es la que debería de apapacharlos, la que debería de darles ánimos, etc., les está diciendo que si están pelones, que si están horribles, que si están panzones, que, ay, no, mira, es que cada vez están más negro, más gordo, más feo, mis ángeles, no va por ahí. Esos hombres, al rato, encuentran por ahí una mujer que sí los va a ver guapos, los va a respetar, y luego me las andan dejando, y luego, no, es que me dejó por una tal por cual. Hay que tener cuidado con lo que le decimos a la pareja, tanto hombres como mujeres. Las relaciones, mis ángeles, por favor, hay que basarlas en el respeto. Cuando amamos a alguien, respetamos a esa persona. No lo denigramos, no lo hacemos que se sienta mal, y mucho menos le remarcamos los defectos, porque la pareja ya los conoce. Cuando se meten ellos al espejo y se ven, ellos perfectamente están viendo esas cosas. Entonces, mis ángeles, esta semana, para evitar problemas con las parejas, vamos a tratar de observar a nuestra pareja y ver qué es lo que tienen bonito. Porque toda la gente tenemos cosas bonitas, los gorditos, los flacos, los altos, los chaparritos, todos tenemos algo bonito. Pregúntense qué fue lo que pasó, por qué esa pareja dejó de arreglarse, qué es lo que está pasando. Siéntense a platicar con sus parejas. Esta semana, mis ángeles, se va a prestar maravillosamente para que arreglen ese tipo de problemas. Así que no lo dejen pasar. Cuando yo digo tiempo de calidad con la familia, también tiene mucho que ver con esa pareja. Que no sea únicamente llegar a la casa, meternos en la cama, darnos la media vuelta y apagar la luz para que nadie nos moleste. Traten de platicar con sus parejas, mis ángeles. Yo les decía que septiembre va a ser un mes en el que se van a dar muchas separaciones. Y créanme que ya se están dando, me lo dice mi correo. Y hablando con muchos de mis angelitos, pues nos dimos cuenta que muchos todavía tienen mucho amor, pero simple y sencillamente han dejado enfriar esas relaciones. Así que, mis angelitos, vamos a buscar, vamos a negociar. Porque por lo que ya hemos hablado muchas veces, es muy difícil volver a encontrar una pareja que se adapte a nosotros. Personas para que vivan con nosotros, hay muchas, ¿eh? Personas que se metan a la cama con nosotros, hay un montón de esas, yo creo que de las que más va a haber. Pero personas que estén dispuestas a vivir su vida con nosotros en las buenas, en las malas, en las muy malas y en las horribles, de esas va a haber bien poquitas personas, mis ángeles. Todo lo que es físico se arregla. Sí, sí, mis ángeles, la gente que está muy gordita, se busca la ayuda de un nutriólogo y la ponemos a dieta. Y si la mujer nos dice que le cuesta mucho trabajo el ejercicio, pues si ustedes quieren volver a ver bonita esa mujer y la aman, acompáñenla a caminar. Lo mismo las mujeres que tienen al marido gordito. Es que se puso gordísimo. Bueno, mis ángeles, vamos mi amor, vamos a caminar. ¿En qué los van a apoyar a ellos o a ellas? No les señalen los defectos que ellos ya conocen. Mejor díganles cómo es que los pueden ayudar, en qué los pueden apoyar para que sus matrimonios sigan funcionando. Yo sé que es difícil para muchos. Todos estamos muy tensos en este tiempo, etcétera, etcétera. Pero, mis ángeles, querer es poder. Así que echarle ganitas esta semana. Y no se me olviden, la familia no tiene la culpa de nada de lo que nos pasa en la calle. Así que, como ya les decía, hay que tratar de darle tiempo de calidad a la familia, sobre todo a los niños. Por otro lado, esta semana va a ser genial para los consejos. Sí, sí, los consejos son maravillosos, mis ángeles. No porque la gente nos vaya a decir qué es lo que tenemos que hacer, o mucho menos, para que la gente sienta que nosotros vamos a hacer lo que ellos quieren. No, no, no. No va por ahí, mis ángelitos. Ayer en el video que le subí de Libra de la mejor pareja, pues yo por ahí comentaba que muchos dicen que Libra es muy inseguro porque siempre están preguntándole a la gente. Oye, ¿tú qué harías si tuvieras tal problema? Oye, si te pasara esto, ¿cómo reaccionarías? Oye, si te dijera alguien tal cosa, ¿qué le contestarías? Libra, mis ángeles, le pide consejo a todo el mundo y le pregunta a todo el mundo. Lo hacen porque son inseguros. No, mis ángeles, lo hacen porque son muy listillos. Libra lo que hace en realidad es juntar todos esos consejos y ya que tiene todos los puntos de vista, pues después él toma el que más le conviene. Así que esta semana, mis ángelitos, seamos un poquito como Libra. Vamos a escuchar consejos, vamos a guardarlos bien y al final elegir cuáles de esos consejos se adecúan mejor a nosotros y a nuestros problemas. Créanme que esta semana los consejos van a ser de mucha utilidad. Aunque por supuesto, vamos a fijarnos bien a quién le pedimos los consejos. No le vamos a pedir consejos de matrimonio a una persona que vemos que diario está discutiendo con su pareja. No le vamos a pedir consejo a una amiga a la que siempre le está gritando el marido y la está agrediendo acerca de los problemas que tenemos con él de nosotros porque esa persona no va a saber qué decirnos. Si vamos a pedir consejos esta semana que sea a personas que les está yendo bien, mis ángeles, a personas que veamos que son positivas, que son personas productivas, que son personas que van a tener algo que darnos para retroalimentarnos y que si nos aconsejan algo es algo que les ha funcionado bien a esas personas. Así que bien atentos a quién le pedimos los consejos. Y bueno, también esta semana mis ángeles van a notar que vamos a andar un poquito de chicos y chicas malas la mayoría. Si nos dicen no hagas eso va a ser como si nos dijeran haz eso. Si nos dicen no vayas ahí va a ser como si nos dijeran vea allí. Si nos dicen no le hables a fulana o a mangano va a ser como si nos dijeran le hablas a fulano y a mangano. Esta semana muchos de nosotros vamos a ser adolescentes de nuevo. Así que mis angelitos muy listos les aconsejo mucha prudencia. Eso de jugar a los adolescentes no es buena idea. Sobre todo si tenemos que arreglar después esos problemas que vamos a provocar. Así que por favor bien juiciosos mis angelitos. Cualquier cosa que vayan a hacer piénsenlo bien y nada de pataletas ni caprichitos que no es por ahí por donde debe de ir esta semana. Están advertidos nada de andar jugando a la niña caprichosa ni al niño caprichoso. En general esta semana viene bastante ligera y creo que esto es muy bueno porque difíciles creo que ya hemos tenido un montón este año mis ángeles. Les pido que sean muy responsables por favor esta semana que entiendan que cuando vivimos en una familia nuestras acciones y nuestras decisiones golpean también a la familia. Todo lo que hacemos. La libertad mis angelitos que de eso vamos a hablar después efectivamente es un derecho que tenemos pero también es una responsabilidad porque cada cosa que nosotros hagamos con esa libertad sin duda puede dañar a otras personas. Lo lindo de tener libertad es saber utilizar esa libertad no solamente para que nosotros podamos tener la libertad de tomar nuestras decisiones hacer lo que nos hace felices ir a donde se nos pegue la gana sino que también mis angelitos tenemos que ser muy conscientes que muchas de esas decisiones que nosotros tomamos pueden afectar a terceras personas así que mis ángeles bien responsables con sus decisiones esta semana bien prudentes bien juiciosos y a trabajar duro que se nos va el año pero bueno mis angelitos vamos a orar para que el padre nos bendiga esta semana ¿cómo que no? ¿cómo que ya me están haciendo caras? si no les ayuda no me les va a hacer daño mis ángeles pero les puedo asegurar que se van a sentir mucho mejor después de hacer esta pequeñísima oración para que tengan una buena semana así que decimos gracias padre por todo cuanto tengo protégeme y ayúdame a lograr mis metas esta semana padre permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite y por favor padre ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga gracias padre bueno mis ángelitos pues espero que tengan una muy buena semana de verdad yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en los siguientes videos ya con su horóscopo bendiciones mis ángeles y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo no se les olvide